Estilidad, amor y pasión Bacanos Y desde México Arapos Pero ya Oye mi cumbia Ya me cansé de llamar Y no puedes contestar Ya el sonido está tocando Y todos están bailando Y tú no puedes llegar No nos dejan tus papás Estamos juntos los dos Pero si estás escuchando O si los lo estás mirando Tú sabes que te amo yo Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables O muchos amigos sonideros Y que le amo cuando le hables Y si es que tu voz no escucha Pero si ella mira al cielo Tus luces ya lo sabe Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables Oye amigos sonideros De que lo amo cuando le hables Si es que tu voz no escucha Pero si él mira al cielo Con tus luces ya lo sabe Ya me cansé de llamar Bailamos Bailamos Viva los sonidos De México Y el mundo entero Desde Argentina Ya me cansé de llamar Ya me cansé de llamar Y no puedes contestar Ya me cansé de llamar Ya el sonido está tocando Y todos están bailando Y tú no puedes llegar No nos dejan No nos dejan tus papás Que estemos juntos los dos Pero si estás escuchando O al cielo O al cielo tú estás mirando Pues sabes que te amo yo Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables Oye amigos sonideros De que lo amo cuando hables Y si es que tu voz no escucha Pero si ella mira al cielo Con tus luces ya lo sabe Con tus luces hacia el cielo Con tus luces incansables Oye amigos sonideros De que lo amo cuando hables Y si es que tu voz no escucha Pero si ella mira al cielo Con tus luces ya lo sabe Y si es que tu voz no escucha Y si es que tu voz no escucha